Con la paleta y todo el tiempo está molestando, yo no me meto con vos, yo no me meto con vos, así nota, así nota, es mentira que te tragas todos los chocolates en la cancha, y ahí está, mi hija está diciendo hacer dieta y está tragando en la cancha, ¿dije mentira? No, te ponía a tragar en la cancha y me iba a decir, no, no, yo hago dieta y la sé quedar mala, pobre c***, es verdad, es verdad, tú en tiempo te metes conmigo, que eres camarita, vení, acá está, vení, vení, usame, usame para la cámara, vení, decir que soy malo, decir lo que querrás, ella está, vení, oye, me da, es un saboso la m***, me criticás a mí, me criticás a mí, yo hablo del cómpete, cuida tu corteza, jugué a que te lo quise, otra vez, cuida tu corteza, jugué a que te lo quise, otra vez, no, 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 pudegas ir, c***, 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 c***. Pero pegame, pegame, lo que hemos visto. Lamentable lo que han tenido que vivir los gladiadores que no estaban involucrados en el problema. Lamentable lo que la gente de producción que estaba en el estudio ha tenido que presenciar. Y más triste por ustedes como público que quieren ver a sus gladiadores favoritos en competencia y no en situaciones como esta faltándose el respeto. Yannick diciendo ciertas palabras indebidas a Luna, a Hiroshi. Hiroshi respondiendo de la peor forma a Yannick. Pero la reacción del último campeón Hiroshi no la vamos a tolerar. Es decir, de verdad, nosotros como programa nos da mucha vergüenza estar mostrando estas imágenes. Pero nosotros también tenemos que ser transparentes con ustedes, con la gente. Esto para que la fanaticada del equipo rojo sea consciente del gran error de la gran falta que cometió Hiroshi al reglamento de calle 7. Por esto, en cumplimiento al reglamento presentado a la autoridad de juego, pese a que nosotros no quisiéramos que esto suceda, tenemos que cumplir. Por la falta que ustedes han presenciado en las imágenes, Hiroshi queda desvinculado de la competencia. Entendemos que el lunes está saliendo del programa. De verdad, es una pena que pasen estas cosas en calle 7, pero así nos vayamos a quedar con un solo gladiador. El respeto siempre va a ser acá en calle 7 para la gente. Miles y miles de fanáticos nos siguen diariamente y no es lo que nosotros queremos mostrar en calle 7. Nosotros queremos mostrar a jóvenes con sueños, deportistas, tratando de alcanzar el anhelado premio. Ayer fue Hiroshi y estuvieron cerca varios de pasar por lo mismo. Esperamos que la falta de respeto se acabe hoy. Tenemos 5.000 gladiadores que asistieron a un casting y que están en reserva con un sueño, con ganas de estar aquí, de que el público los conozca, los aplauda por las cosas buenas que hacen y no por situaciones vergonzosas como las que hemos mostrado.